Colombia contiene un porcentaje menor de estudiantes que continúan recibiendo formas más altas de educación después de la escuela secundaria. Esto se debe al hecho de que muchas personas después de la escuela secundaria dedican su tiempo a trabajar en sus negocios familiares y aprenden a ayudar en el funcionamiento de la empresa mediante la obtención de experiencia de trabajar y aprender de los miembros de su familia en lugar de ir a la universidad. Pero por otra parte, en los Estados Unidos un mayor porcentaje de estudiantes persigue formas de educación superior en las universidades después de graduarse de la escuela secundaria. Dado que los Estados Unidos ofrecen una mayor variedad de oportunidades educativas y laborales en comparación con Colombia, muchos estudiantes decidieron independizarse de sus familias y obtener un título que los permite entrar en la fuerza del trabajo y elegir la ocupación de su elección, basándose en lo que estudiaron principalmente en la universidad. De la misma manera, ambos países proporcionan a las personas niveles similares de educación en general, desde la educación primaria hasta la educación secundaria, así como oportunidades para obtener grados y doctorados a través de una educación de nivel superior. En Colombia, mucha de su gente disfruta de pasar el tiempo viendo el deporte amado de fútbol. A través de la observación de juegos con la familia y los amigos, especialmente cuando están animando a la selección nacional colombiana durante la Copa del Mundo, su importancia del nacionalismo y los valores culturales se ilustran a través del deporte. En los Estados Unidos, las familias americanas disfrutan de pasar su tiempo libre viendo deportes como el fútbol y el baloncesto, los deportes que se originaron en los Estados Unidos. Mientras que se ven los juegos, las familias suelen seguir una cierta costumbre donde se invitan sus amigos y vecinos para ver el juego y también hacerse un barbacoa. Lo que tienen los dos países en común es la popularidad de las películas y también los programas de televisión. En ambos países, las industrias cinematográficas acumulan anualmente millas de millones de dólares. Además, es una costumbre en ambos países para discutir ciertos programas de televisión, telenovelas o otros programas de realidad. Por un lado, en Colombia, dado que el ingreso promedio por familia es menor en comparación con las familias en los Estados Unidos, las familias colombianas típicamente viajaran a diferentes ciudades dentro de su país con más frecuencia que internacionalmente. A lo largo de las diferentes ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y otras ciudades, hay algunas variaciones culturales en las diferentes ciudades. Factores como la comida, la arquitectura y el dialecto español o frases comunes son significativamente diferentes en esas ciudades. Así, personas de diferentes ciudades a través de toda Colombia viajan a estas ciudades para aprender y obtener una mejor comprensión de las diversas tradiciones y formas de vida cotidiana colombianas que existen en estas diferentes ciudades. Pero en los Estados Unidos, es muy común que las familias con ingresos estables viajan a lugares internacionales varias veces al año durante las vacaciones. Durante su estancia en estos lugares, sus patrones turísticos generalmente abarcan explorar las tradiciones y prácticas culturales de esos países, probar los diferentes alimentos y hacer turismo en diferentes atracciones turísticas. De la misma manera, entre los dos países, es común que las personas viajen a visitar a los miembros de la familia durante unas vacaciones especiales u otras ocasiones basadas en esa cultura y etnia de las familias. Para ambas naciones, los días festivos, como la Navidad, sirven un gran significado. Esta festividad muestra semejanzas culturales y religiosas entre personas de ambos países. Religiosamente, la Navidad es celebrada por todas las personas, más notablemente por cristianos y católicos que celebran el advenimiento de Jesucristo durante este periodo de tiempo. Los valores culturales de pasar tiempo con la familia y demostrar generosidad son emitidos cuando las familias se intercambian regalos y preparan grandes cenas en las que sientan y comen junto. Al contrario con el ideal americano, el estilo de vida colombiano difiere de vivir de forma independiente. A medida que los hijos son criados por sus padres, los valores culturales, religiosos y sociales son transmitidos y enseñados a través de actividades familiares y tradiciones que se hacen. A medida que las personas envejecen, es tendencia que las personas cuidan a sus padres a unidad mayor y generalmente los tienen en la casa ayudándolos a cocinar, limpiar o pasar tiempo con los niños. En general, la importancia de la familia se expresa en un grado superior en Colombia e incluso en otros países hispánicos. Por el otro caso, el estilo de vida americano se basa en su propia constitución que da a las personas los derechos de la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, los estadounidenses viven vidas que contienen aspectos que incorporan el sueño americano ideal. Las personas van a la escuela para aprender y persiguen sus carreras de sueño con el fin de proporcionar apoyo sustancial para su familia y criar a sus hijos para que tengan la esperanza de seguir un similar camino de forma similar entre los dos países y, básicamente, en los casos de todos los países universalmente, los estilos de vida de los pueblos se eriguen por aspectos culturales, sociales, económicos y religiosos. Por lo tanto, estos factores constituyen la música que ellos escuchan, los deportes que se juegan, cómo pasan su tiempo libre y qué prácticas y tradiciones familiares existen en todas las familias. En un mundo donde la gente parece tener estilos de vida significativamente diferentes, la verdad es que estos estilos de vida contienen los mismos cimientos. Al contrario de los Estados Unidos, en Colombia y también en otros países hispanos, es común que la gente se saluda con besos en la mejilla para expresar amabilidad. También es común que la gente más joven pida bendiciones a los ancianos de su familia cuando los saluden. En contraposición, en los Estados Unidos, es común que la gente se saluda mutuamente con un apretón de manos y palabras de gratitud para expresar bondad. Lo que tienen en común los dos países es la importancia que las personas demuestran amabilidad, consideración y hospitalidad a través de las interacciones cotidianas y las relaciones personales. Sin embargo, la diferencia radica en que formas y modas las personas de estos dos países diferentes muestran estos aspectos a través de la comunicación diaria. Por un lado, en Colombia, la mayoría de las personas son culturalmente y religiosamente similares y son predominantemente católicos romanos, a diferencia de los Estados Unidos, que es un risol de diferentes orígenes culturales, étnicos y religiosos. Debido a esto, las tradiciones culturales colombianas y los valores sociales son diferentes. Contienen importancia de las familias y de practicar las tradiciones juntos como la oración, dar bendiciones y participar en las tradiciones familiares en un grado mucho mayor en comparación con las familias en los Estados Unidos. Aunque algunas familias americanas pueden compartir estos rasgos, sus valores primarios son los de ser exitosos e independientes económicamente. Por otro lado, los Estados Unidos se genera mucha riqueza en todas las personas por hacer una democracia capitalista. Y también existe una gran clase media. Debido a esto, el valor social de materialismo existe en todos los estadounidenses a diferentes niveles. Las personas tienden a comprar artículos estéticos como la judía, coches de alta gama y ropa de moda que representa su riqueza y estatus social. Aunque los Estados Unidos contienen una mezcla de diversas culturas y religiones, casi la mitad de todos los americanos son católicos. Con esto y el hecho de que casi todos los colombianos son católicos, ambos países comparten tradiciones similares como ir a la iglesia, orar a día a día, celebrar las mismas vacaciones y creer en el mismo Dios. Económicamente, la guerra contra las drogas en Colombia ha creado una enorme derrota en la economía colombiana, donde se usa una cantidad de dinero en la producción y transporte de narcóticos, la financiación para los organismos de la institución para derribar carteles de drogas y el pago hacia el gobierno de los Estados Unidos con el fin de recibir ayuda militar durante los años 80. Socialmente, la corrupción en el gobierno colombiano ha estado presente a lo largo de los años 80 y a veces hoy. En algunos casos, los carteles de las drogas y las compañías multinacionales pueden sobornar o proporcionar dinero a los políticos para que ciertas jurisdicciones se doblen a su favor. Ambientalmente, la jungla de Chocó ha recibido daños ecológicos debido a la extracción de ahorro a cielo abierto en aquellas áreas controladas por redes criminales. Por otro lado, los Estados Unidos tienen diferentes problemas y desafíos. Económicamente, los Estados Unidos sufre de múltiples problemas como la inflación monetaria y el aumento de la deuda nacional. Socialmente, los Estados Unidos sigue viendo casos de discriminación y segregación implícitas. Por ejemplo, la práctica de anotaciones en los Estados Unidos es una práctica de negar los servicios a los residentes de ciertas áreas basadas en los maquillajes raciales o étnicos de esas áreas. Ambientalmente, los Estados Unidos se enfrentan a enormes problemas de contaminación y desechos hechos hechos por grandes corporaciones en la industria. Finalmente, ambos países también han visto una brecha creciente entre los ingresos de las personas en las clases baja y alta, más en Colombia que en los Estados Unidos. Socialmente, ambos países han participado en guerras contra las drogas y otras actividades ilegales de mercado. Tanto en Colombia como en los Estados Unidos, la escasez de recursos hace posibles problemas en el futuro para el medio ambiente y también la industria. que en los países en Colombia afirma como en Colombia aúnet Gracias por ver el video.